¡Hola amigos! Nos encontramos en un nuevo episodio de tu programa de entrevistas de Activa TV Y hoy estamos desde el Parque Bicentenario Donde se está llevando a cabo el primer Jesus Fest No te lo puedes perder Recuerda que nos puedes buscar en las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Somos de Activa TV, bienvenidos Así que bienvenido Caliz Y a demostrar tu talento con la buena música Que es para adorar a Dios Bueno que hay muy buenos días para todos Que el Señor lo bendiga Estoy acá de vuelta de nuevo como el hijo pródigo Para los que me conocen les digo Así que bueno, sin más preámbulos Solo quiero compartirles un tema De los que inicié en mi ministerio Que antes eran los del camino Y se llama Amame Que lo presentamos a nivel nacional Dios nos permitió estar por allá Hasta en un canal Así que este tema suena y dice así Para empezar Dice Lo que se sepan Me ayuda la coreana Dice Mira Amame Te llevaré fuera del tiempo Y mírame Al corazón Yo no lo vendo Y búscame No solo son palabras de ayer Y déjame Mostrarte un becho mundo nuevo Y tu dirás Si en realidad Es solo sueño Y quédate Que aquí quiero enseñarte un amor Que no se puede ver Y bueno, el disco se llama Va por ellos Dedicado para mis hijos Una de mis razones Por la cual estoy de pie De verdad Con mucha energía Pero la que más me da energía Todo el tiempo Mejor que Red Bull Es la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que aún no se ve Dice y suena Vamos a ver Ahora sí creo que estamos Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Dios estará contigo De que era que vayas Dice Mira No dejes pasar el momento A tu vida dar encuentro Por lo ni cuenta nueva Despierta Supera ya la fuerza No dejes pasar el momento A tu vida dar encuentro Por lo ni cuenta nueva Despierta Mira dice Era ya la fuerza Cada vez estoy más convencido Que nada en este mundo Está perdido Que todo obra Para que yo sobresalga Si Dios hace de lo bien Algo que hace falta Encuentro un motivo Encuentro una canción Encuentro un nuevo día Para dar lo mejor Pido a llorar Algo que no siembro Es querer alcanzar Amor Si no te quiero Es mejor esperar Que estar impaciente Es mejor lograr Que vivir de la suerte Cuido siempre lo poco Hasta que llegue lo mucho Valoro más lo que tengo Y los consejos Siempre escucho Y lucho Por un renovar En tu interior Que sepas que vas a lograrlo Y que la meta es el señor Busco primero su rostro Al amanecer en su presencia Siempre encuentro Hola amigos de Activa TV Nos encontramos con Carlos Chávez Más conocido como Brainder Caliz Donde estaremos Haciéndole una pequeña entrevista De cómo ha sido Más o menos su carrera musical Mi nombre es Carolina Y espero que sea de tu agrado Unas pequeñas preguntas Que te voy a hacer Cuéntame ¿Cómo fue que empezaste En la música? Bueno primeramente Muchas gracias por la invitación Gracias Carolina Activa TV Por la oportunidad ¿Cómo empecé en la música? Realmente fue un impulso De parte de mi hermano Se llama Franklin Chávez Más conocido como Alon Él descubrió mi talento Y bueno me hizo Componer un par de rimas Ahí en una cancioncita Y a la gente le empezó a gustar Dicen que canto bonito No se sabe Hasta ahora no No me gusta mi voz No No realmente creía en mí Después de eso Pues la gente empezó a creer en mí Y todo ha dado resultado Desde ahí empezó La carrera musical Así es Ya ¿Cómo es ese proceso De la composición De alguna de tus canciones? ¿En qué te basas? ¿En qué te inspiras Para escribir? En mi caso Todo lo que voy viviendo Lo voy contando Con rimas A mí me gustó siempre La literatura En el colegio En la escuela Entonces de ahí nace todo eso Me gustó componer Me gustó expresarme Por medio de la comunicación Y cuando descubrí mi talento Dije estoy al otro lado Del silencio Y la mayor influencia Para el ser humano Es la música Así que de ahí Nacen las composiciones De mis historias Muchos hacen Muchos hacen covers Lo más emocionante Lo más emocionante que pasó Durante mi carrera musical En el caminar de mi carrera Son mis tres hijos Por eso el disco Se llamaba Por ellos ¿Qué les dirías tú a los jóvenes Que aún no conocen de Cristo? Que están cerrados a lo que es el amor de Dios? Bueno realmente Considero que sí conocen de Cristo O sea saben que hay un Dios ¿No? Y que mandó a su hijo unigénito A morir en la cruz del Calvario Para darnos salvación Y vida eterna Solo que no le creen En los milagros En las cosas que puede hacer En una persona No le deja de entrar en su corazón Es como una persona Yo sé que estás aquí Pero ¿Qué tal si yo te digo Entra en mi corazón? Es algo así ¿No? Es más o menos Dos cosas diferentes A que yo le conozca así A que le deje entrar en mi corazón Entonces eso les aconsejaría Porque son cosas extraordinarias Y de hecho me voy a despedir Con un corito Que lo puse a consideración En este tema De Va por Ellos Y lo saqué Del primer disco Que se llamó Live Style Crazy for Christ Que dice más o menos Cuando pienses que no puedes seguir Cuando escuches que tu vida es infeliz Cuando todo te parezca morir Busca el que te ama Y Dios su vida por ti Verás como tu corazón Vuelve a latir Vuelve a latir Así lo haces Muchas gracias Te agradecemos mucho Por esta pequeña entrevista Y que Dios te siga bendiciendo mucho Muchas gracias a ustedes ¡Actívate! Haciendo más que música ¡Gracias! 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 Así es Y es por eso que el Señor nos dio este ministerio de vida en mi barrio Porque queremos llevar vida a los barrios Y si comprendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida Queremos a Jesús llevarlos a los barrios Y es lo que hacemos Entonces mire para comenzar Pues El Señor es nuestro Padre Usted sabe que Como un Padre Si su hijo le falla Su hijo está en mal camino El Señor hace que Lo corrige, ¿verdad? Y el Señor es Padre de cada uno de nosotros Y yo me acerqué con esta canción Hecha oración Si DJ La canción dice No te vayas Porque comprendí Que sin Él nada puedo hacer Nada se puede hacer separado de Él DJ, ¿listo? Ya Así es Aquí me tienes nuevamente a tus pies Es que reconozco que separado de ti Y nada puedo hacer Sí Sí Ya No te vayas No te vayas Sí No te vayas de aquí No te vayas de mí Quédate junto a mí Quédate sobre mí No te vayas de aquí 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 Quédate junto a mí Quédate sobre mí A ti yo me acerco Se muñe no lo merezco Soy honesto Ya estoy presto Para reconocerlo Tus consejos desechados Te he mostrado mi desprecio He sido un necio He pagado un alto precio No sentir más tu presencia Desviarme del camino Y sufrir las consecuencias Finalmente cadencia No soportamos tu obsesión Mi corazón rendido Pues se clama por presencia ¡Fuemos! 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 Cuando más perdido estaba, todo el tiempo alcanzó Cayó en el suelo, moribundo, temblaba Su respiración minguaba más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia entre sustancias Fue la nota que marcaría el curso de su existencia Se va a morir, decían, se desmayó, decían Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían Entre sí se confundían, más no veían Una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris en viento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle Hizo su entrada a un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba, pero el león rugía Y mientras más lo hacía el lobo, más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció Desapareció el lobo y el león prevaleció Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido Y aquí me ven, me llamo redimido Salgo a la calle a diario Soy el actor principal y mi vida es el escenario Soy este drama y ya es tiempo que él decida La solución está en mis manos para encontrar la salida Esta decisión que mucho tiempo le he vivido Pero la cuestión es que susurran a mi oído Son dos seres diferentes a cada segundo Uno me invita a la iglesia, todo me invita pa'l mundo Hoy me fui con culto y mi corazón sentía Que el espíritu de tu espíritu y de vida cambiaría Hicieron un llamado y estaba convencido De una voz extraña que me decía al oído ¿Qué va a hacer? No te pongas que con hongos Si te metes en la iglesia, en la calle pierdes rango No te da vergüenza que te está mirando en juego Mejor vente pa' la discoteca que ese es tu buco Vamos, prende un feeling y date un pase No te olvides que tú eres el tipo que la hace Eso del evangelio, entra al quedado Eso de ser cristiano, da de fácil ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esos vientos, pensamientos que a mi mente están llegando Tranquilo, que eres tú mismo, bándote en tu mente Déjate llevar, que tú eres inteligente Eso es verdad, mejor otro día paso Si el iglesia como quiera sigo siendo un fracaso Así se hace, qué bien, ahora sí que estás pensando Es una decisión, sábia, aquí estás probando Aléjate de él, solamente mi desengañarle Nada bueno puedes ofrecerle Yo le doy drogas, mujeres, placeres y par de besos ¿Qué tienes tú para ofrecer que sea mejor que eso? No te confundas con lo que aparentemente sea bueno No piensa bien, te sabe dulce, pero no es veneno Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume Abres la puerta y lentamente te consume Y ende bien, recibe el consejo Hazlo con prudencia, que te hablas de un momento Y no detengas consecuencias La ciencia es predecible al intervenir Lo mismo es siempre matar Hoy esta mañana nosotros queremos invitarles Como que me subiste mucho el volumen, brother A que no apoyemos a los que nos paramos acá en una tarima Sino al de arriba Amén Al que dio la vida por nosotros Al que en una cruz pagó por nuestros pecados Al que fue humillado Y que por nuestros pecados fue sacrificado La gloria sea solo para Jesucristo Así que Esto es para Jesucristo y solo para Él Así que lánzame un aplauso para el Rey y la Rey A mis señores, señores Eso es, la gloria y la honra es solo para Él Solo para Él Amén Bueno Entonces puede soltarle la pista, por favor Bueno, nosotros siempre decimos Que nosotros ya no somos los mismos Recuerda que en su palabra siempre lo dice En 2 Corintios 5.17 De modo que si el mundo está en Cristo Es una nueva criatura Todas las cosas viejas ya se fueron, ya pasaron Amigo, tú que me escuches Amigo, tú que estás por aquí pasando Simplemente queremos decirte con esto Que Jesucristo te ama ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres dejar el vicio? Alcohol, droga, mujeres Lo que tú desees solamente recuerda Jesucristo no es religión Jesucristo es la vida El camino, la verdad Es eso lo que nosotros te proyectamos Así es Es eso lo que nos doublo dice Y hoy en día Todas las que nos quedan preguntan Levanto la mano Al Rey de Reyes Suena Misión urbana 15, 15 Mi amor Es tu y lujo protector El que me protege de todo temor ¿Qué? Recuerdo en caminos de oscuridad Me dejaste ver lada No se me dio de tanta maldad Ahora mi corazón se siente agradecido de que tú me has elegido para guiarte Perdido en este camino espiritual que transita tu palabra sin cesar ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! Transita tu palabra sin cesar ¡Soy! Lutando por un nuevo estilo de vida hoy Somos hermanos brindando virtud de su amor Lutando por un nuevo estilo de vida hoy Somos hermanos brindando virtud de su amor ¿Cómo dice? Esta vida, vida dura, dura que será La gente piensa, piensa que no puede salir más Pero se equivoca y la boca tiene la boca Nadie de mí fue posible desenfocará Vive y sueña Nos encontramos con nuestro amigo Voxi desde Venezuela Para hacerle una pequeña entrevista Voxi, ¿Este evento ha cubierto tus expectativas? Sí, claro, cómo no Primeramente gracias a Katy y Carol A Activa TV por la entrevista Gracias a Tommy Traga, al organizador del evento Y sí, honestamente Sí, sí las cumple la expectativa Cuéntanos un poquito Tú haces rap ¿Desde qué tiempo estás metido en esto del rap? Yo hago rap aproximadamente Comencé haciendo reggaetón Como quien dice Buscando mejor ingreso Típico de todo comienzo Así es Y luego me percaté que no simpatizaba mucho con el reggaetón Y me fui al rap Al contenido de las canciones Porque me gusta escribir Y fue aproximadamente a los 18 Creo que comencé Sí Sí, con rap Ya Cuéntanos, ¿en qué te inspiras tú Para escribir tus letras, tus canciones? ¿Cuál es tu mayor inspiración para escribir? Sí, bueno, sospecho que Mis propias experiencias, mis errores Tus vivencias Exacto, mis vivencias Y principalmente eso ¿Qué es lo más emocionante que tú has hecho? ¿Qué has vivido dentro de tu carrera musical? No, lo más emocionante sospecho Que es hacer esto que me gusta Que me causa satisfacción Y seguirlo haciendo Porque es lo que más me llena por ahora De todos los empleos que he pasado Esto es lo que más me llena Claro ¿Qué tal te parece que estén dando estos espacios Para que puedan los jóvenes O cualquier persona en general mostrar su talento? No, claro, súper Espero Deberían realizarse con más frecuencia Que se yo Al año semanal Hacer con frecuencia más estos eventos Porque es necesario Y más este tipo de eventos Que tienen un mensaje significativo para los jóvenes Claro Ya Para despedirnos ¿Nos podrías Cantar un pedacito de alguna canción tuya En la que te hayas inspirado Que haya sido algo tan grande Una inspiración para ti? Bueno, más que cantar, rapear Porque rapeo Si no canto Una de mis madres dice Toda mi vida yo te voy a agradecer Por mantenerme siempre en tu corazón Solo con verte yo me lleno de placer Papá Dios se convirtió en mi bendición Luchaste mucho por mi estado mantener Pues cuando niño me encontraba en perdición Y aunque los problemas siempre van a aparecer Tú me enseñaste que el amor es solución Listo Muchas gracias Te agradecemos mucho Y que el Señor te siga bendiciendo Gracias, amor Gracias, chicos Esto fue Activa TV Así nomás ¡Gracias! 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 Cambiaste mi lamento en baile Cambiaste mi corazón Cambiaste mi lamento en baile Cambiaste mi corazón Me sacaste de velas y hierbas Toda mi vida se lastimó Yo sé que tú me rescataste Toda mi vida te alamaré Cambiaste mi lamento en baile Cambiaste mi corazón Cambiaste mi lamento en baile Cambiaste mi corazón Me sacaste de las tinieblas Toda mi vida se lastimó Yo sé que tú me rescataste Toda mi vida te alamaré 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 Música El Dios que me creó en el Shaddai, en Adonai Él me salvó y me llamó para vivir con su poder Yo le cambié, Él me escuchó y me mostró de su gloria Él es mi Dios, el Dios de amor, glorioso Dios Él es Shaddai, tú eres mi amado, eres mi Dios, mi adoración Mi gran Dios soy, soy de su reino, reino de Dios Reino de Dios, vivo con Él, por siempre en Él, tú eres mi amado Eres mi Dios, mi adoración, mi adoración Soy de su reino, reino de Dios, vivo con Él, por siempre en Juan Música 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 Tú eres mi amado, eres mi Dios, mi adoración Mi gran Dios soy, soy de su reino, reino de Dios, vivo con Él, por siempre en Él, tú eres mi amado Eres mi amado, eres mi amado, mi adoración, mi gran Dios soy, soy de su reino, reino de Dios, vivo con Él, por siempre en Juan Música 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 Soy de su reino, reino de Dios, vivo con él Por siempre en él, tú eres mi amado, eres mi Dios Mi adoración, mi cariño fuerte, tú eres mi amado Reino de Dios, vivo con él, fuerte conmigo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Y yo es mi Señor, y yo es mi luz, y yo a Dios mi amor Y yo a Dios mi amor, y yo a Dios mi amor Fuente Y yo a Hijo de Dios, y yo al Salvador, y yo a Dios mi amor Y yo a Dios mi amor, y yo a Dios mi amor Fuente, vamos contigo Fijo, Hijo de Dios, y yo al Salvador, y yo al gran Señor Él es mi Señor, fuente conmigo Amado mi rebecillo, amado mi rebecillo Amado Santo Espíritu, amado Juan conmigo Vamos conmigo Vamos con su reino, por su reino, por amor a mi Fijo, por él Soy de la gente, mi padre, tengo ser un profesor Y aquí terminando ya el evento de Jesús Fez No te olvides de buscarnos en Facebook, Instagram, y Youtube Esto es Activa TV